Hola muy buenas, bienvenidos a Long Night, un juego de terror independiente para PC que promete alejarse de las sobreexplotadas ideas de juegos como Slender, que si bien es cierto que han vuelto a poner de moda al género, son juegos que se repiten hasta la saciedad con argumentos inexistentes o que pasan totalmente desapercibidos, y sin más mecánicas jugables que la de correr y esconderse para que no te pillen. Sin embargo, y entre otras cosas, Long Night intenta recuperar la tan añorada cámara fija o semi-fija en tercera persona más propia de los Resident Evil clásicos de los años 90. Os dejo en la descripción del vídeo toda la información y links de interés. Desarrollado por Trickster Face, han lanzado una demo con dos partes bien diferenciadas para que lo podamos probar antes de que el título esté completado. Esta es la primera parte, Run or Die. Allá vamos. Bueno, aquí estamos. Sin ningún tipo de escena introductoria ni nada. Empezamos a investigar, a ver qué podemos hacer aquí. Parece que estamos en una cabaña y nada. Vamos a ver qué hay que hacer. Empezamos por aquí. Me encanta este dibujo, me hace sentir poderoso y sin ayuda al mismo tiempo. ¿Quién puede ser el pintor y qué significa? ¿Vale? Tenemos como veis indicadores que nos dicen qué podemos ver y qué no, supongo. A ver aquí, en el radio casete. Esta banda, este grupo me gusta. Les vi el año pasado en Camden. Lo recuerdo como si fuera ayer, ¿vale? Y la cama. El nido de amor de Dean y de Dana, del que están tan orgullosos. Parece bastante sucio para mí, ¿vale? Parece que estamos en una cabaña de Dean y de Dana. A ver qué más hay por aquí. Una maleta. Siempre he querido saber qué hay dentro, pero no me incumbe, ¿vale? Pues nada. No parece que haya nada más que ver aquí, así que nos vamos fuera. Fuera, ¿no? Es otra parte de la cabaña. Hay una puerta ahí que parece que sí que es para salir. Vamos a ver. Obviamente está rota. Tendré que usar la puerta principal, ¿vale? Bueno, no voy a salir aún. Voy a investigar todo. A ver, por aquí. El mejor asiento de este lugar. Y, por supuesto, el lugar favorito de Dean. Le encanta jugar con nuestro pequeño gran jefe. Vale. A ver, aquí hay algo más. Vale, una nota. Como veis está en inglés. Lo voy a intentar traducir de la forma que sea posible, ¿vale? Tengo un nivel de inglés bastante bueno, pero seguramente no pueda llegar a entender todo. Vale, siento por haberte encerrado. Dean, pensaba que podía ser divertido. No te preocupes, encontrarás una llave en la habitación. Esta noche vamos a ir a la mandíbula de Wendigo. Dean dice que está encantada. Estoy con muchas ganas de ir. Te veré luego. Y no te olvides del... ...del mechero de Dewey. No podemos encontrarlo. Y necesitamos hacer algún tipo de fuego, ¿vale? Firmado D. Veo que todos se llaman D aquí. Todos empiezan por D. A ver. Cuando lo dibujé... ...no estaba seguro de mí, pero ahora me gusta ver este logo en la sábana, ¿vale? Un logo que es un... ...una D y un 4, parece ser. Pues igual tiene que ver, ¿no? Con el grupo de amigos que se han juntado, que todos empiezan por D su nombre. Parece ser. Será algo de eso. Tiene pinta. A ver, ¿qué hay aquí? La taza de Dana. Dice... No me conoces. Me gustaría, cariño. De verdad que me gustaría, pero no eres fácil de leer. Vale. O no es fácil llegar hasta ti, digamos, para no traducirlo de forma... ...de forma tan... ...tan artificial. Más, 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 más. Mira, la puerta. Bueno, primero voy a ver todo. Mira, un mapa. Exacto. Camp Long Night, ¿vale? Después de muchos años pasados en este campamento... ...todavía usamos este... ...trozo de papel viejo para hacer... ...algunos planes. Es divertido ver... ...qué tonto es este campamento. O que fuera de onda está, digamos. Pero lo... ...lo maravilloso que es en... ...en mis recuerdos, ¿vale? Pues parece ser que es un grupo de amigos que... ...lleva viniendo aquí mucho tiempo. ¿Qué más? Papelera. Bueno, tenemos aquí bastantes cosas. Uh, ¿qué hay aquí? Un agujero negro. A ver. ¿Cómo de hondo es esta cosa? Dean dice que va directamente al infierno. Quizá está en lo cierto. Pues sí, desde luego. No es muy seguro tener esto aquí, desde luego. Vale. Más. Una caja nos pregunta si queremos ver lo que está dentro o no. Vamos a darle aquí sí. Bueno, combinación. Pues nada. No la tenemos, lógicamente. Así que no podemos hacer nada. Pero ya tenemos el primer puzzle o algo así. ¿Qué hacer ahí? Como veis, esto no tiene nada que ver, aunque solo sea esta parte con el típico Slender. Y pongo Slender de ejemplo porque es el juego que más ha vuelto a popularizar este género del survival horror. Aunque es cierto que no tiene nada que ver con lo que eran antes. Pero bueno, parece que este juego sí que intenta volver un poco a esas raíces. Que creo que es muy buena idea, ¿no? Porque quizá estamos un poco ya sobresaturados de juegos de correr y correr que te pillo, ¿no? Es muy típico de los indie de ahora. Que al final intentan prometer algo igual que Outlast. Pero al final se quedan... Están persiguiendo todo el rato y es un poco bastante agobiante, creo yo. Creo que es importante volver a intentar hacer algo parecido a lo que eran sobre todo los Resident Evil de finales de los 90. Para mí. Y parece que este juego lo intenta. Vamos a ver si lo puede llegar a conseguir. Vale, tenemos aquí un póster. Werepossum. No sé qué será. Una película, quizá. La favorita de Dewey. Pues sí, es una película porque esta noche dice que ha ido al cine para ver la amenaza de la garra. Vale. Pues de aquí ya está todo. No, 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 no. No está todo. Me queda esto. Vale, una foto rota de la familia de Dewey. Vamos a cogerlo. Y ahora estará en el inventario, imagino. Eso es. Con la nota de Dana que será la del mechero, supongo. Sí, vale. Eso ya lo hemos leído. El mapa. Vale. Ok. No podemos verlo más de cerca esto. Parece que no. Vale. Y la foto de la familia de Dewey, que está completamente rota. Podemos usarlo. Igual es para... Eso es, para repararlo. Vale. Una especie de puzzle, nunca mejor dicho. Vale. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. A ver rápido. Vale. Seguirá con los gatillos. De forma bastante intuitiva. De hecho, lo he hecho sin saberlo. Porque era de esperar. No me está quedando muy recto. Vamos a ponerlo así, quizá. Aunque bueno, imagino que verá igual. Espera. Primero voy a separar esto. Si no, no me aclaro. Ahí está. Esto parece ir aquí. Sí. Ahí está, más o menos. Esto es la esquina superior derecha. Así que será más o menos por aquí. Cálculo yo. Vale. La cara de la... De la mujer. Entera. Más o menos. Esto parece ser aquí. Sí. Sí. No me ha quedado muy bien. Ahí, más o menos. Esto es de la parte de abajo. Imagino que del medio. Eso es. Vale. Y ahora juntar esto. Esto aquí. Esto aquí. No. Sí, esto aquí. Esto aquí. Y esto, pues... Ahí, perfecto. Aquí está la foto de la familia. Más o menos restaurada. Más o menos, vale. Podemos... Pues nada. Ah, podemos darle la vuelta. A ver. Ahí está. Vale. Una fecha. 15 de agosto del 93. Recordad que es una fecha americana. Donde se pone al revés. Primero se pone el mes, luego el día y luego el año. No como en Europa, que primero es el día, luego el mes, luego el año. Así que esto significa 15 de agosto del año 1993. 93, que no sé qué querría decir. Quizá es lo de la caja fuerte. La combinación. Aunque no sé. Voy a volverlo a ver con calma. Hombre, la combinación era de cuatro números. Aquí hay cinco claves. Que serían el 93, el 15 y el 8. Por tanto, quizá es... 1, 9, 9, 3. O 0, 8, 15. O 0, 8, 93. Algo así será, ¿no? Imagino. Voy a poner lo más lógico, que sería 1, 9, 9, 3. Vamos a ver. Pues no, parece hacer nada. Vamos a poner 0, 8, 15. ¡Oh! 0, 8, 93 era. Vale. Agosto del 93 ha sido sin querer, porque esa era mi siguiente combinación. Pero bueno, me ha salido antes sin querer. Cogemos el zipo de Dewey. Vale. Genial. Esto es lo que nos pedía Dana en la nota. Para ir a la mandíbula esa de Wendigo, que es lo que se llamaba. Y poco más, ¿no? Esto es lo de antes que lo hemos visto. Mira, ha cambiado ahora el texto. D4 es nuestro pequeño club privado. Compuesto solo por gente cuyo nombre empieza por D, como había dicho, ¿vale? Tengo que admitirlo. Es una idea bastante chula, ¿vale? Voy a ver si dice más cosas ahora. A la tercera, no. A la tercera, no. Vale, tenemos ya... Tenemos ya el mechero. Por tanto, podemos salir fuera. Pues no. Porque esto está cerrado. Vale, llave. Es verdad que nos habían dejado encerrados, ¿cierto? Tenemos que encontrar la llave. ¿Dónde estaba la llave? ¿Dónde estaba la llave? Porque no nos lo dicen, ¿eh? Aquí no... Aquí hay algo raro. Sin embargo, no puedo cogerlo. Vale. Volvamos aquí. Hombre, la maleta esta, ¿por qué no la abres? Digo yo. Vale, ahora cambia. Dice... Vale, es hora de ver lo que contiene. Quizá encuentre la llave y algo más. Pues sí. A ver. Ahí está la llave. La llave de la cabina D4. Vale. Algo más. No puedo mirarlo ya, así que... Sí, sí puedo. Ropa interior de Dana. ¿Debería quedármelo? Pues hombre. Mejor que no, ¿no? No es plan... Que luego Dean se enfada. Vale. Pues en teoría sí que podemos salir ya. No tengo nada en el inventario. Nada, digamos... Fuerte. En el caso de que salga algún tipo de malo. Que bueno, ya veis que de momento llevo 10 minutos jugando y no hay ningún tipo de acción. ¿Vale? Pero imagino que ahora saldré fuera y algo veremos. Creo que ya está todo mirado. Esta es la puerta que no se podía abrir. Eso es. Pues nada. Vamos para afuera. Vale, abierta. Y aquí estamos fuera. El mapa me gustaría poder verlo para ver dónde estamos. Ah, mira. Vale, no aparece dónde estamos, pero aparece la posición de la cabina de 4, la 101, arriba del todo. Y la mandíbula de Wendigo, que está ahí. Así que hay que seguir el camino, digamos, orientándose. Cosa que, de nuevo, recuerda a esos juegos clásicos. Sin ningún tipo de guías ni de tú estás aquí. Bueno, que eso es cierto que sí que aparecían esos juegos, ¿vale? Siendo realistas, pero en este veo que no. Así que hay que buscar, buscar el camino para llegar hasta ahí. Si llego a la carretera Long Road, pues llegaré bien. Así que, a ver si me aclaro dónde estoy exactamente. Vale, se puede correr. Sprint, tu sprint, ya lo sé, era de esperar. A ver, ¿qué es esto? Vale, el nombre de la cabina. Vale, ahora ya estoy en un cruce. Ahora me aclararé más dónde estoy. Tendría que ir hacia el fondo, según la cámara, ¿no? Hasta encontrar la carretera principal, ese Long Road. Y ahí, en teoría, ya podría llegar a donde están, supuestamente, mis amigos. Salgamos. Por aquí, en teoría, es. Como veis, cámaras fijas. Tercera persona. El juego controla lo que ves. Uh, mal rollo. Mal rollo. No tengo nada para defenderme. Y no puedo saltar por aquí. A ver si esto aparece en el mapa. Sí, vale. La zona de juegos, como veis. Vale. Pues nada, a ver qué es eso que está ahí. Está, parece mujer. Joder. Coño. Joder. Joder. La madre que me parió. Venga, corre, joder. Ah, ¿qué es esto? Y así acaba la demo. Te escondes y acaba. Vuelves al menú principal. Bueno, como veis, es bastante original y distinto, como bien he dicho al principio, ¿no? Que intenta eso, recuperar un poco más, digamos, el estilo de los survival horror clásicos de finales de los 90. Nada de acción, como veis, aparte de esa persecución final, un poco de investigación, un pool de sencillitos. Pero bueno, como veis, sí que intenta, intenta buscar una especie de soplo de aire fresco después de tantos y tantos juegos del género en primera persona que son más de escapar que de otra cosa, ¿no? Sin, sin mucho que pensar. Quizá dar un par de vueltas en el escenario hasta ver algún tipo malo que te persigue, ¿no? Que no digo que sea un mal esquema, ¿no? Pero verlo tantas veces, ¿no? En juegos tan supuestamente distintos que al final acaban siendo lo mismo, pues la verdad es que se hace bastante pesado. Este Long Night parece ser que promete otra cosa. Y nada, os emplazo a ver el segundo vídeo de la demo, que será de la parte llamada Hide and Seek. Vamos a ver qué ofrece. Imagino que será algo parecido, pero en otra parte de la historia. Imagino, no sé, lo veremos en breve. Muchas gracias y nada, esto ha sido Long Night Demo. Hasta luego. Hasta luego.